Su vida es como la de una perrita normal, salta, brinca, juega, ven, incluso se para en dos patas, ven, venga bebé, miren, quiero mostrarles algo, increíble en este momento, es una perrita que le falta su pata delantera, sí, se volvió muy cariñosa después de que era una perra muy brava, que era bien, bien, bien agresiva usted, e incluso a mí me tenía, varias veces me tuvo, bueno le tuve miedo, no me dejaba que yo me la acerque, ahora es uno de los rescates más cariñosos, miren, por esto, venga, venga, miren lo que pasa, mira, mira, es increíble como camina, venga, 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 Como ven, hace su vida normal, mientras ella no vaya a subir de peso, yo estoy seguro que ella va a hacer su vida normal, porque es muy, muy, muy cariñosa, miren, 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 ella no sabe que ya lo que pasó, pasó, ella no sabe, por así decirlo, que le hace falta una patita, Miren, ahí viene, otra vez, viene muy alegre, viene muy alegre, bien, se fue de largo, pero bueno, animalitos como estos son animales que merecen una segunda oportunidad, que merecen ser adoptados, saben que a veces hay personas que nos sorprenden, que vienen a adoptar a estos perritos, que tienen algún tipo de discapacidad, que les falta un ojito, una patita, la colita, o algo, es importante que le demos una segunda oportunidad a animalitos que necesitan un hogar, como le he dicho, así que olvídate de que no tiene una pata, de que les falta algo, porque créanme, o créanme, son perros que probablemente van a estar muchos años con nosotros, y que no han sido adoptados, al igual que muchos abuelitos, al igual que muchos perros que ya llevan años, o que físicamente no son tan atractivos, que muchos dicen, es que no me agrada, o es que quiero un cachorro para criarlo a mi manera, olvídense de eso, miren estos animales como hacen su vida normal, así que pues, hay que darles una segunda oportunidad, yo sé que tú puedes dárselo. Ven bebé, venga, venga, miren, la manera como ella hace su vida, es como la de una perrita normal, salta, brinca, juega, ven, incluso se para en dos patas, ven, con una facilidad, como la que ningún otro perro puede hacerlo, o sea, lo hace muy muy fácil, y miren, esto no impide, que ella pueda salir a pasear contigo, que ella pueda hacer, o sea, de hecho la hace más especial que otros animalitos, miren, tiene una manera, ¿qué pasa contigo? Ven, ahí va, miren la diferencia con otro perro que esté por allí, el que está al lado, o de los perros que están allá, realmente yo no noto ninguna diferencia, de vida, o de cómo ellos puedan relacionarse con el ser humano, o con los demás perros, vuelvo a hacerlo acá, miren, está allí, miren cómo está, lo voy a volver a llamar, venga, tú no, venga, venga, venga acá, venga, 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 miren, venga, se pone aquí al lado mío, se pone aquí al lado mío, porque sabe que, bueno, nosotros aquí le hemos dado mucho cariño, mucho amor, de hecho su actitud por eso ha cambiado, así que bebé, ¿qué? ¿qué? vamos a ver cómo sigues caminando, ya?